¿Qué es el diálogo de Nicaragua? ¿Qué es el diálogo de Nicaragua? Hoy en Matagalpa, en Masaya, ayer en Cebaco, un ambiente que es intolerable, un ambiente en donde el abuso del poder no puede ser aceptado por nadie y en donde se requiere básicamente para poder construir una sociedad medianamente estable, que se apliquen los principios fundamentales de la justicia, aquellos que son responsables. La figura del Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, y la figura también de la Vicepresidenta, ¿qué rol deben de jugar una vez que se sienten en esta mesa de diálogo? En este caso, cualquiera que sea el gobernante y cualquiera que sea el nombre que tenga, su responsabilidad fundamental es respetar la democracia, es respetar los derechos humanos fundamentales de la persona, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la justicia. Esa es la misión esencial, la condición fundamental de todo gobernante, entender que el poder no es una facultad absoluta ni mucho menos, que el poder es lo que la ley dice que es el poder, y la ley es lo que la voluntad colectiva considera que debe ser, y esa voluntad colectiva debe estar fundada en los valores y principios morales y éticos que en nuestro momento actual constituyen los derechos humanos, que es la filosofía moral de nuestro tiempo. Este primer acercamiento que hace el gobierno de Nicaragua con diferentes sectores como son la Iglesia Católica, los empresarios, los campesinos, la sociedad civil y los mismos universitarios, ¿se espera que se logre la paz y por cuánto tiempo? Se espera por lo menos que se realice el diálogo y que cese la represión que ha continuado aún después de que se aceptó dialogar, aún después de que se invitó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, y de alguna manera una de las obligaciones fundamentales que la Conferencia Episcopal además la puso como condición básica es que se disuelvan los organismos represivos, las fuerzas de choque y todos los aparatos de represión y de agresión que han estado causando daño, dolor, muerte y heridas al pueblo nicaragüense y sobre todo a la juventud universitaria. De tal manera pues que es una cuestión fundamental, es lograr el respeto de esos derechos básicos, el respeto de esos derechos fundamentales sin los cuales no es posible ni el Estado de Derecho, ni la democracia, ni la estabilidad social. ¿A pocas horas de este diálogo hay ya las garantías necesarias para poder establecer ese acercamiento que todos estamos demandando? Yo no sé si un acercamiento necesita una garantía, lo que sí necesita garantía es que haya respeto a los derechos humanos, eso es lo fundamental, que haya respeto a la legalidad, a la legitimidad, a las instituciones, a la democracia y al Estado de Derecho. El poder y quien ejerce el poder debe comprometerse y practicar, y no solo un compromiso, sino una práctica y un ejercicio, esos derechos humanos fundamentales, esos derechos y esos principios de la legalidad y la legitimidad sin los cuales no es posible establecer una sociedad coherente y humanamente aceptable. Bueno, ya se conoció de que el Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, dio autorización a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer una investigación exhaustiva en nuestro país de los hechos que han acontecido desde el pasado 19 de abril a la fecha. Se conoció y eso es fundamental, porque la Comisión Internacional de Derechos Humanos tendrá la libertad y debe tener la libertad plena y absoluta para poder hacer sus investigaciones y dar sus conclusiones que resulten de esas investigaciones realizadas. Era imprescindible esa aceptación y la negativa habría sido realmente un bloqueo al diálogo y un bloqueo a toda posibilidad de discusión, de análisis, de debate y de consideraciones recíprocas acerca de las circunstancias y el contexto que vive actualmente en Nicaragua. ¿Los condicionamientos que se podrían plantear en esta mesa de diálogo sería necesario de que ambos sectores que están participando aquí lo acepten de parte del gobierno? Que una de las condiciones era justamente la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se aceptó, pero hay otras condiciones que deben cumplirse y que son fundamentales como son la disolución de estos aparatos represivos y estas fuerzas de choque, el cese absoluto de la represión que ha estado angustiando a la sociedad nicaragüense y la creación de un clima de respeto mínimo a la dignidad de la persona humana, a sus derechos y valores fundamentales, a sus principios éticos que deben ser respetados y entre ellos a la libertad, la libertad pacífica y cívica de movilización que es un derecho humano fundamental. Don Alejandro, ya para finalizar esta entrevista, el diálogo es la única salida para lograr la estabilidad, la paz y restaurar ese comportamiento que ha venido teniendo en los últimos años la economía de nuestro país. La salida para que exista la estabilidad y la paz es el respeto a la ley, es el respeto a los valores y principios de la ética, es el respeto a los derechos humanos. El diálogo es un medio, el diálogo es un instrumento mediante el cual se alternan los diferentes puntos de vista y los diferentes enfoques y se busca desde perspectivas distintas encontrar los puntos comunes y los puntos de coincidencia que pueden permitir un acuerdo que sirva de base, de común denominador y de plano de coincidencias mínimas al poder y a la sociedad civil y que pueda permitir fundar sobre ello una comunidad coherente, estable y democrática. Muchas gracias don Alejandro Serrano Caldera por esa interpretación y lectura que nos ha dado a pocas horas de iniciarse este diálogo nacional. Regresamos a estudio.